¡Suscríbete al canal! Ahí está todo preparado por la séptima fecha del campeonato. En el penúltimo partido de esta jornada, aquí en el Bajo Flores, se van a enfrentar San Lorenzo y Newbels. Con el arritraje de Pitana para esta tarde. ¿Estamos ya? Néstor, arrancamos. Figueroa y Escoco para volver. Aquí está. Están marcando que van a ser el minuto de piernas caídas. Allí está el gringo jense. Hay minuto, dice, hay minuto. Hay minuto de piernas caídas. Al cual nos adherimos, por supuesto. Tocando como todos, la tranquilidad y la no violencia en el fútbol argentino. Ahora sí. Vamos a arrancar el encuentro. Esperando el pitazo de Pitana. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Sí, sí, vamos. Vamos. Pitazo de Pitana. Arrancó el encuentro, señores. Aquí en el Bajo Flores ya juegan. En fútbol para todos. San Lorenzo y Newbels por la séptima fecha. Sala Bersinni. Tocando la pelota para el gringo jense. Se va casco por allí. No tiene espacios por eso. Va a estar obligado al pelotazo jense. Toca la pelota. Es para Cruzado. Cruzado para el gringo jense. La tiene el zurdo. Pasa atrás para Guzmán. Este jense. Villalba todavía no se muestra. Meten el bochazo. Es para Pérez. Que va a buscar el ataque. Rebote. Le queda a Escoco. Toca a Escoco. Nacho Escoco. En la marca Kahneman. Figueroa. La ganaba Escoco. Le pega Escoco. ¡Palo! ¡Palo! Y se salva San Lorenzo. A los 45 segundos de comenzado el partido. La tuvo Nacho Escoco. Por ahora. Solamente por ahora. El partido 0 a 0. Ahí vemos el remate de Escoco. La pelota va a dar en el palo. En la base del palo. ¿Qué pasó? Cruzado estaba ganando. Alvarado que intentaba ver. Cerca la deja corta. Se viene a Escoco. Se viene a Escoco. La tiene Nacho Escoco. Llega el para primero. Aquí está Escoco. Que engancha. Contra dos. No puede. No metió el pase. El rebote le quedaba a Pérez. Mete en falta. Tiro libre. Y rápidamente para San Lorenzo. Toca la pelota Kahneman. Jugando con Kalinsky. Aquí está Kalinsky. Enzo Kalinsky. Para Jara. Franco. Hay falta para mí. El debutante Veloso. Hay tiro libre para San Lorenzo. Que lo hacen rápido. Gentiletti. Jugando con Marciere. Mete el cambio a Marciere. Mal pase. Gana la figura. La tiene Rodríguez. Toca Maxi. Pasa al medio para Pérez. Pérez para Vizalba. Figueroa se abre. Toca en la pelota para Jain. Se presiona por allí. Estroco a Lursi. Pero nadie lo ayuda. Ahora va Ruiz. Primera variante con respecto a la formación. Figueroa está por derecha. Es el número 16. Y Rodríguez está por izquierda. En la línea de tres delanteros de Newgles. Marciere que gana. Bufarini que la tiene. Se viene el ataque San Lorenzo. Ahora pasa Prósperi. Aquí está Bufarini. La suelta para Prósperi. Gonzalo para meterla. Pone el pase para Bufarini. Es buena. Se viene Bufarini. Mete al centro de Bufarini. Para Estroco a Lursi. La frena. No la puede frenar. Y le queda por eso. Para que despeje Vizalba. Alvarado. Alvarado que va. Alvarado que intenta. Alvarado que la abre para Bufarini. Intentará también meter el centro número 7. Va al piso. Sin falta. No. Cobran la falta Pitana. Tira libre. Y es para San Lorenzo. Los dos salieron a ganar el partido. Acá lo vemos a Bufarini. Lo empuja. Hace tres gambetas después de la falta. Con el juego parado. Notable la dinámica de Bufarini. Bien por Prosperi también. Acompaña en ataque. Le va a pegar Ruiz. Para cerrarla. Seguramente buscando el primer palo. Uno solo en la barrera. Para Newbels. San Lorenzo va de cabeza. Aquí mete en el centro. Cerradito. Y despeja desde el fondo. Otra vez latina Ruiz. Mete a Ruiz. Buscando el segundo palo. Ahora. Sigue a Jara. No se ve el peligro. Este Jara se frena. Mete con zurda. El rebote. Hay tiro de esquina para San Lorenzo. Ahora Ruiz para abrirla. Imagino que en el segundo palo. Allí va el Kahneman. Y veíamos como estaban parados en el fondo. Mete en el centro. Buscando el primer palo. La ataquean. Aquí le queda la pelota. Gentiletti. Este Ruiz mete con tres dedos. Arriba para Jara. Ganaron de cabeza. Ganó Alvarado. Aquí va Ruiz. Y la gana Guzmán. Y qué lindo que está el partido. La agarró mal. Sí, está muy bueno. Y aquí la contra para Neubels. Arranca Figueroa. Recupera. Arcier. Se le venía la noche a San Lorenzo en esa. Bufarini. Toca para Ruiz. Abre la pelota. El intento de Kalinsky. Saca en el fondo Keynes. Arcier que gana. Pega. En cruzado. No. No. Es de Neubels. Es para Neubels. Vemos la anterior. Le da con tres dedos. ¿Verdad Ruiz? Cabezazo hacia adentro. Le agarra mal. Le pega mal. Es una buena oportunidad. Veloso. Presiona a San Lorenzo. Ahí es donde empieza a trabajar. Pérez tocando la pelota para Cruzado. El que se viene es Figueroa. La tiene Figueroa para Pérez. Y era buena. Pero bien llegó Bercier para cortar. Aquí está el Pichi. Juega rápido. La pelota para Estracualurzi. Habilitado. Toca la traza. Ahora para Jara. La pide Ruiz por el medio. Pase para Estracualurzi. La puntea. Bien por el nueve. Tocan para Ruiz. Aquí está el zurdo. Se viene Ruiz. Abre Poregso para Prósperi. Prósperi para meterla. Mete el centro Prósperi para Estracualurzi. Ganó Estracualurzi. Pero no hay nadie de San Lorenzo allí. Poregso. Le cabeza en Juan con el arquero. Guzmán. Se ordena cuando San Lorenzo lo ataca. Conocemos los suplentes de San Lorenzo. Por favor, Valdarenas. Ibáñez, Masuero, Navarro, Iati, Correa, Villalba y Bordagaray. Está saliendo Guzmán. Puede controlada con el pecho Milton Castro. Ahora conocemos el banco de Newells, Diego Lave. Perata, López, Mateo, Bernardi, Tonso, Urruti y Muñoz. La mete Prósperi para Estracualurzi. Recupera la pelota Barcini. Toca para Villalba. Sale el 33. Abren para Casco. Milton Casco para Geise. El pase al medio para Pablo Pérez. Barcini. Se abre veloz por derecha. Juegan la pelota con Figueroa. Es el zurdo cruzado. La tiene cruzado. Se abre Scoco. Se abre Scoco. Cruzado. Toca para Pérez. Pérez que la viene jugando. Ahora sí para Figueroa. Engancha Figueroa. Es para Pérez. Abran por derecha. Es Scoco. Qué bien que la hizo. Abre ahora para Veloso. Se viene Newells. Engancha Veloso. Con zurda la quiere meter. Después la pierde. Recupera Gentiletti. Jara. Contra la marca de Cruzado. Bien por el peruano. Va Cruzado. Lucha con Kahneman. La puntea Jara. Se viene San Lorenzo. Me parecía que la metía de Rabona. Pero la frenó de Rabona. Kalinsky. Ruiz. No hubo falta. Yo te iba a decir. Para mí no hubo falta. Tropieza con el jugador. Acá vemos. Le tropieza con la pierna izquierda. De Vergini. Cuando quiera. Y donde quiera. Puede tener la información de Fútbol para Todos. Y los goles. De la fecha por supuesto. ¿Dónde? En www. Fútbolparatodos.com.ar También está en Facebook y Twitter. Alvarado sale. Tocando la pelota para Prosperi. Prosperi que levanta. Es para Ruiz. El zurdo está para meterle la marca. Geinze hace rebotar la pelota en Geinze. El tiro de esquina. Otra vez para San Lorenzo. Hacen rápido. Bufarini. Levanta Bufarini. Es para Kahneman. No puede parar la cara. Le quedó a Kahneman. Mételo otra vez. Levanta Kahneman para Bufarini. Ganó de cabeza. Offside de Bufarini. Es libre. Y es para Newells. Es una distracción inconcebible de la defensa de Newells. Todos venían a marcar en el córner. Y Bufarini la estaba jugando. Ahí está. Ahí está. Bufarini pasa mucho el ataque. El córner lo jugaron rápido. Todo el mundo estaba de falta. Ahora está pegando la pelota a Guzmán. La regala para Bufarini. Aquí está Julio. La pide Kalinsky por el medio. No se la da. Tarde la pierde. Villalba recupera. Campo libre ahora para Newells. Metele que es buena. Cambiala. No la cambia. Bien por Bufarini. Después Pérez. Jugando la pelota para Veloso. Veloso con Víctor Figueroa. Aquí está Pablo Pérez. Devuelve para Figueroa. Se muestra Escoco. No se la dan. Pasa el ataque ya Veloso por derecha. No se la dan. Aquí está Veloso. Pasa el corte. Igual gana. Recupera Kahneman. Y por eso recupera San Lorenzo. Se viene Walter. Aquí está Kahneman. Que gana. Este es Kahneman. Espera el tracó al Ursi. Va Kahneman. Todavía no la mete. Engancha. Gana Kahneman. Toca atrás. Se demora. La recupera Newells. Pero gana Kalinsky. Aquí está Enzo. Ponía el pase encortada. Intentando buscar a su compañero Alan Ruiz. Ya la tiene Guzmán. La intención es buena. La ingenuidad de Veloso. Y Figueroa es mucha. Por eso pierden todos los ataques. Cuando avanza por el sector derecho. Villalba. Habilitado Pérez. Habilitado Pérez. Le pega Pérez. Muy bien por Alvarado. Muy bien por Alvarado. Estaba el gol de Newells. Que bien llegó el zaguero central. Por favor. Figueroa. Aizaque de costado. Por el conjunto del Tata Martino. Preocupado Pizzi. Por ese retroceso lento de Kahneman. Distracción. Gentiletti sacando. No hubo mano nada. Pero no hubo intención. Ah. Cobró la falta de Villalba frente a Alan Ruiz. ¿Qué le pasa al Tata? ¿Qué le pasa al Tata? Algo le marca Julio Barraza. Sí. Ahí tiro libre para San Lorenzo. Casi 11 minutos. En la primera parte del partido. 0 a 0. Vale Pablo. ¿Qué pasa? Miglione va a salir. Se levanta Miglione. La pelota es larga para Ruiz. Ganó de cabeza a Villalba. Le queda a Geinze. El gringo Geinze. Jugando con Figueroa. Queda corto el pase. Recupera San Lorenzo. Este es Marcier. Carabinio tocando al medio para Estacoalurzi. De primera para Ruiz. Despeja a Bergini. Y a correr nomás. De cabeza Gentiletti. Le queda Nacho Scocco. Está picando Maxi. La pelota es para Rodríguez. Ya pica también Figueroa. De primera. Juega la pelota Pérez. Este es Cruzado. Cruzado que va para meterla. Aquí está Cruzado. Muy bien por Casco. Mete al centro. Cruzado. Gol de cabeza Gentiletti para despejarla. Bien por Ruiz que gana. Sin falta. Recupera con el cuerpo. Sale el 33 ahora. La pelota es para San Lorenzo. Día de vuelta el partido. Mete Ruiz. Es para Jada. Le queda atrás. Le queda atrás a Franco Jara. Se disipa el peligro. Igual insiste Jara. Mete la pelota. Era para Estacoalurzi. Un regalo para el arquero. Era buena la contra. Buenísimo. Partido interesante. Los dos juegan a ganar. Los dos van a buscar el arco rival. No hay especulaciones. Hay algo de lucha en el medio nada más. Pero está todo abierto. Geince. Guzmán que sale por bajo para Pérez. Lo presiona Marciel. Bien por Pérez. Bien por Pablo Pérez. Toca la pelota Pérez para Casco. El primer Hamilton Casco para Cruzado. La levanta y la regala. Bien por Alvarado anticipando. Aquí se viene Pablo Alvarado. Va Alvarado buscando el ataque. Toca para Estacoalurzi. Alvarado despeja. Despeja a Geince. Saca de costado para San Lorenzo. Viene el gringo. Seguro atrás. Juega como se debe. Geince que arrastró una distensión en el autor izquierdo. Pero finalmente pudo estar esta tarde. Ecuador de jerarquía. Sin duda. Sin duda. Prosperi para meterla. Prosperi para meterla. Saca Geince. Saca a Geince. A buscar otra vez Prosperi. Alvarado. Levanta Alvarado. Levanta Alvarado para Bufalini. A buscarla. A buscarla Nacho Escoco. Rebota en Gentiletti. Va Escoco. No hubo falta. Dice el árbitro. Se mira Escoco. Se mira Escoco. Se mira Escoco. Aquí está Nacho. Va Escoco. Enganchó bien por el Pichi Marcier. Y gana el saque de arco Marcier porque pega Escoco. Y la gente pedía falta frente a Gentiletti. Gentiletti le reclama a Yamil Bonfá. Vamos a verlo. Ahí va en la lucha los dos. Bracito. Uno izquierdo, otro derecho. Y no hay nada. Para mí no hay nada. Chocan los dos. Lucharon antes. Se levantó más rápido Escoco, por supuesto. Y Marcier, con gran visión, tapa y le hace la cobertura al defensor de San Lorenzo. Geise con Guzmán. El partido será cero. Aquí en el Bajo Flores. Estamos en una producción integral de fútbol para todos. Viendo San Lorenzo y Newells. La vieja que marca. Cruzado con la pelota. La pierde Cruzado. Tocan para Marcier. Marcier para Prosperi. Aquí está Gonzalo Prosperi. Pica Jara, pica Jara. Ahí es para él. Se viene Franco Jara, no. Se venía, pero no llega. Mal pase de Prosperi. Se queda arco para Newells. Hasta aquí, Marcelo, me da la sensación de que Pici está conforme con la actitud de juego de su equipo. No tanto con el último pase y tampoco con alguna desinteligencia en la defensa. Sí, pero está bien el partido. Están bien los dos. Algunas ingenuidades de algunos jugadores de Newells, pero son jóvenes. Le entrega mal la pelota, pero lo demás está bien. El partido es muy interesante. Cruzado. Tocando para Rodríguez. La pelota se va, se queda costado para San Lorenzo. Va a ser rápido Prosperi. Escoco lo apuraba al varado. La pelota es larga para Ruiz. Gana de cabeza Casco, el ex gimnasia. El tiro libre, falta de Estracualurzi. No, falta de Ruiz. De Alan Ruiz. Tiro libre para Newells. Se saludaron en la previa compañeros en gimnasia. Casco y Ruiz, tenés razón. Y Estracualurzi también. También, es cierto. Pérez con la pelota. Se viene Pablo. Pique, Coco por derecha. Este es Pérez. Buen pase hacia el medio. Cortaba justo al varado. Bien, la buena idea. Justo al varado. Quedó lesionado. Aquí está Estracualurzi. Con la marca de Bergini. Saca la pelota del 27 lateral. Otra vez para el conjunto de Pizzi. Vestió una amarilla al 8, ¿no? Sí, a Pérez. Le marca una jugada anterior a Pablo Pérez. Ah, la anterior o por la protesta. Por el gesto de Pitana. Una jugada anterior. Está bien, está bien. A ver, ahí va. Está bien, está bien. Hachazo, le digo. Sí, sí. No puedo hablar de mí, ¿eh? Estas son todas unas carmelitas del calza. Al lado tuyo. Le va a pegar Bufarini. Aquí está Julio Bufarini para pegarle. De cabeza viene San Lorenzo a buscar. Aquí está Bufarini. Vete el centro cerradito. Se le va a pegar. La dejan picar y la tiene el arquero. Casi 18 minutos de la primera parte. El partido 0 a 0. Estamos en vivo. En fútbol para todos. Toca en la pelota para Coco. Devuelve para Pérez. Pasa Veloso. Rodríguez. Otra vez Pérez. Pablo Pérez para Villalba. Villalba con Figueroa. Este Figueroa. Mete en el centro. Lo hacía por allí. Casco. Recupera a Ruiz. Se le viene a Alan. Toca al medio. Es para Marciere. Aquí está el Pichi Marciere. Jugando otra vez con Ruiz. Va Ruiz. Pone el pase. Es para Estracualurzi. Va a cara. Corta. Muy bien Bufarini. Muy bien corta Bufarini. Es excelente. Se iban los dos. Los dos. Es Coco. Aquí va Nacho. Es Coco. Buen pase. Es para Rodríguez. Se viene Rodríguez. Se viene la fira. Se le escapa a Maxi Rodríguez. Y controla a Migliore. Se le escapa a la buena jugada. Muy buena jugada. De Rodríguez. Que tiene que aparecer un poco más. Toca Ruiz. Con Bufarini. El partido 0 a 0. La pelota es de Prosperi. Aquí está Gonzalo. Marcado por Pérez. Un regalo para Bersini. Toca atrás para Casco. Casco con Bersini. La pide cruzado. Está de espaldas al arco. Es imposible recibir. Con la marca atrás. Ponen para Escoco. Mal pase. Ateral, señores. Parece que le jugó una mala pasada el viento. El viento es a favor de Neubels. Sí. Y cruzado. Sí. Yendo a la platea que tienen en frente de ustedes en la cabina. Sí. Sí, es verdad. ¿Hay mucho viento ya? Es correcto. Lo decía Diego. Para que a mí me vuelan los pelos desde la nuca hacia adelante. Ajá. Son ráfagas, Marcela. Está bien. Aquí el bambino decía. Nace el viento. Por eso sí que. Jara. El toque de Jara para Kahneman. Kahneman que le viene jugando para Gentiletti. Tiene el zurdo Gentiletti tocando con Jara. Buen taco. Se viene Kalinsky. Se viene Kalinsky. Aquí está Kalinsky. Engancha Kalinsky. Corta a Bersini. Rebotaba. Por última vez en el ocho. Saque de arco para Neubels. Queda solo. Queda solo. Intenta la gambeta porque queda solo. Rodeado de defensores de Neubels. La idea era buena. Sale por abajo Neubels. No la regala. Toca cruzado. Es para Rodríguez. Cruzado otra vez. Rebote en Kahneman. Mete el cambio cruzado. La pelota es de Figueroa. Pasa Casco. Aquí está Figueroa. Ahora se queda Casco. Y también se frena Figueroa. Marca Bufarini. El rebote es para Neubels. Es el lateral. Casco va para meterla. Aquí está Figueroa. San Lorenzo tiene que presionar más en el medio. Pica Veloso. Y es para él. A ver si puede Veloso o no. No va a llegar. Se ha quedado. Lo sí decías Roberto. No dejarlo hacer a Neubels. Por lo menos salir un poco más adelante. 10 metros más adelante. Para presionar y no dejarlo jugar. Porque juegan bien. Con la pelota. Este equipo de Martino juega bien. Vos decís presionar a los sagueros centrales para que salgan desprolicos. Tiene que tomar a los volantes. Villalba. Pérez. Rodríguez. Son todos poderes que juegan bien. Que no le llegue tan limpio. Claro. A los volantes. Si no van a tener problemas. Por eso seguro. Es Coco que la va a buscar. La pide Escoco. Ahí. Ahí tiene que presionar. Veloso. Ahí. Ahí presiona y gane. Vestió un planchón. Jara. En cara a cara. Se viene Jara. Era para Tracolur. Se corta para Gijense. Villalba de cabeza. Ahí para Pérez. Lucha Pablo Pérez. Falta. Lo agarra. De Ruiz. Tiro libre. Para el conjunto Rosarino. Acá la vemos. Este brazo izquierdo. Ruiz. Y lo agarra. Ahí va. Guzmán con Marcini. En la salida de Newells. Allí nadie presiona. Ahora es donde te digo que ves. Sí. Se tira demasiado atrás. Ahí está. Es Coco para Cruzado. Bien por Gentiletti. Corta Kalinsky. Este es Marciers jugando con Alvarado. Pelotazo de Alvarado. Dos contra uno. Va a buscar a Tracolur. Si bien por Gijense. Juegan todo. Mirá. Aquí está Gijense. Jugando con Figueroa. La pierde Figueroa. Gana Pichi Marciers. Juegan la pelota para Ruiz. Devuelven para Kalinsky. Se viene San Lorenzo. Aquí está Kalinsky. Que la cambia. Para que pique Tracolur. Si mal pase de zurda. De Kalinsky. Casco. No quiero ni pensar lo que está diciendo Gijense Figueroa. Perdió una pelota en el medio. Sí. Está picando Pérez solito. Bergini con el pelotazo para él. Se viene Pérez. La baja con el pecho. Intentaba bajarla. Gentiletti la gana. Le tiró un misil. Sí. Aquí está Gentiletti levantando. Larga para Ruiz. Gana Ruiz contra Bergini. Aquí está Alan. Espera Tracolur. Si va Ruiz. Va Ruiz. Es muy zurdo. Va Ruiz. Le pega con derecha. Corta muy bien Bergini. Apura. Por ese lado. Cara y el despeque de Gijense. Alvarado. Eso es. Ahí va. ¿Te gusta lo de Alvarado? Así tiene que ser. Y Kahneman también. Alvarado. Gentiletti. Alvarado va a cambiar. Prósperi. Aquí está Alvarado. Sale el 25. Juegan la pelota con Gentiletti. Ruiz de primera que baja. Otra vez Gentiletti. A buscarla. Estracolurse. Aquí está Estracolurse. Pasa atrás otra vez para Gentiletti. Kahneman se iba. La pica Jara. Pica Jara. No se la dan. Aquí está Gentiletti. Rebota la pelota en Villalba. Puntea Pera. Rebota en el árbitro. Gentiletti. ¿Qué pasó? Falta contra Pérez. Sí. Contra Pérez. Yo no la vi. No la vi. No. Le pegó a él y cortó la jugada al árbitro. A Pitana. A ver. Acá vemos. Le pegó a él y lo cortó. Yo no vi falta. Allí está la gente de San Lorenzo. Expectante. El partido 0 a 0. Perdió intensidad el partido. No hay situaciones frente a los arcos. Había empezado muy bien. En peligro. Había empezado muy bien. Bargini jugando la pelota con Figueroa. Cuidado Figueroa. Ahí hay que apretar. Aquí cruzado. Pérez cruzado. Bien por Kalinsky. Pone Kalinsky. Ahí es donde Newells empieza a gestar su juego. Y ahí presionando así ya no le llega tan limpio. Seguro. Claro. Recién Pizzi hizo ese gesto. Marcelo Mariscal. Que presione más adelante. Claro. Estracoalurzi. Pérez. Toca la pelota. Es para Cruzado. Cruzado la puntea. Mal pase. Gentilete recupera. Juega atrás con Prósperi. Pelotazo de Prósperi. Para que pique Estracoalurzi. Que va. Dos contra Estracoalurzi. La baja Estracoalurzi. Gana el nueve. Toca para Jara. Se viene Franco. Devolvía para Estracoalurzi. Que se iba. Le queda Kahneman. Kahneman con Kalinsky. Aquí está Enzo Kalinsky. Abren para Bufarini. De cabeza Milton Casco. Y este es Guzmán. Yo arquero. ¿Se fue o no? ¿No? No. ¿Rosy qué dice? Que está cerquita. Que no. Que no. Habla, habla. Habla, habla. ¿A qué le decís? No se ve nada. Nos tapa el arquero a nosotros. Aquí está Coco. Abre con Figueroa. Este es Víctor Figueroa. Va, mete el centro. Rebota en Kahneman. Tiro de esquina, señores. Tiro de esquina. Y es para Newells. Dos que. Allí habla Migliore con el árbitro. Ahí. Tiro de esquina para el conjunto Rosarino. Le va a pegar el peruano Cruzado. A ver. Cruzado. Mete el centro. Otro busca el segundo palo. El arquero sale y gana. Y Jara ya está corriendo. Dásele a Jara. Dásele a Jara. Ahí es para él. Se viene el pase para Jara. Apura por allí Veloso. La tiene Jara. Soltala. Mete el cambio. Bueno. No hay nadie por allí de Newells. Este es Buffarini. Va picando Prosperi. Va a pasar Buffarini. El toque es para Ruiz. Otra vez Prosperi. Prosperi para Kalinsky. Buffarini que no pica. Buffarini no pica. Tocan para Julio Buffarini. Aquí está Julio. Hace la diagonal. Pierde más tarde. Can Alvarado. Corta por allí Veloso. Le queda Maxi Rodríguez. Tocando la pelota con Figueroa. Pone fuerte Buffarini. Alan Ruiz presiona. Toca la pelota con Rodríguez. Rodríguez jugando para Pérez. Este Figueroa. Maxi Rodríguez. Cruzado con la pelota. Pica Pérez. Pica Pérez. Y es para él. Se viene Pablo para meterla. Mete el centro. Está Escoco. Está Escoco. Le entró la pelota a Figueroa. Y el rebote en Alvarado. Y ahora para San Lorenzo en la contra. Se viene con Jara. Estracualurzi está picando. Está adelantado. Va Jara por eso. Va Jara por eso. El rebote. Le queda Estracualurzi. Aquí va Estracualurzi. Y la pierde Estracualurzi. ¿Quería pasar a los cuatro? Pero además eran cuatro contra dos. Era medio difícil la mano. Vale la pena intentar. Pero bueno. Demasiado. Que baje a colaborar Estracualurzi y Jara. Le pide Pizzi a los dos. Y sí. Piloso. Corta por allí Kadinsky. A buscar la Jara. Gana Jara. Es la marca Veloso. La tiene Franco Jara jugando atrás ahora con Ruiz. Alan Ruiz. Pase al medio. Es para Kalinsky. Bien por Pérez. Gana Pérez. Pone Villalba. Qué fuerte que pusieron allí. Qué fuerte que pusieron todos. Cobra la falta de Villalba me parece contra Kalinsky. Pero tiene que sancionar antes. Ahí ya está. Allá hay falta. Ahí mirá. Eso es lo complicado. Que no cobra de entrada. Y entonces cada uno puede hacer la falta que le parece. Ahí va. ¿Ves? Ahí tiró libre. Allí se va Kalinsky. ¿Cómo, cómo? ¿El viento? El viento. Le molesta el viento. Y sí. A Guzmán. Pero la tiene que levantar la plota. Porque ya en los dos últimos tiros libres no la levantó. Aquí va Bufarini. Bufarini que levanta, mete el centro. Guzmán sale y gana. Este es Guzmán. Jugando con Bufarini. Sale Newells. Lo hace rápido. Pasa rápido el ataque. Este es Casco que va. Casco la tiene. Jugaba para Bufarini que llegaba como número 9 casi. ¿Y ahora? ¿Quién se quedó? Se quedó Villalba. Se quedó Villalba. Se viene San Lorenzo con Ruiz. Aquí está vindo para Prosperi. La tiene Prosperi. Mete el centro. Prosperi. Y para otra con Ursa se saca Villalba. Y el rebote es para Jara. La tiene Jara. A ver qué hace Jara. Mete la pelota para Bufarini. Y Bufarini va para levantarla. Aquí está Bufarini. Centro de Bufarini. De cabeza a Geise para despejar. Gana Kalinsky. Otra vez Bufarini. La tiene Julio con Kalinsky. Prosperi. La maneja San Lorenzo. Bufarini. Presiona Scoco. Bufarini. Pierde Bufarini. Y ahora Scoco puntea. Falta. Y tarjeta amarilla para Kalinsky. El primero en San Lorenzo del Magro. Está bien. Quedó fuera de distancia. Ahí va. Ahí va. Mientras este jugador muy rápido llega tarde comete la falta. Bufarini. Bufarini lo obligó a Kalinsky a comentar la falta. Que dice, claro. Que dice Marciol. Está tratando de ordenar un poco la defensa. Ahí está bien como sujeto. Ahí tiro libre para Neuels. Se suelta Villalba. Lo marca ahora Kalinsky. El toque atrás para Guzmán. Guzmán con Heinze. El gringo para salir. El partido 0 a 0. 31. A pelota. Es de Casco que gana. Se viene Milton. Aquí está Casco. Mete el centro. Casco para Figueroa. De cabeza Caneman para despejarla. Este Bufarini que le gana cruzado. No creyeron que ganaba. No. Yo tampoco. Sus compañeros no creyeron que ganaba. Se viene Bufarini. Con todo va Julio. Bufarini que va marcado por Villalba. Bufarini con el centro para Estracualurzi. Llega y gana Estracualurzi. Toca atrás. Aquí está Estracualurzi. Es para Ruiz. Ruiz que va. Ruiz que le pega. Ruiz. 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 Se acomodó para la zurda. Pero le pegó muy mal. Quizás sea un récord en una cancha de fútbol. La corrida de Bufarini fue como de 60 metros. Sí. Impresionante. Bersini. Guzmán. Pelotazo de Guzmán. Gentiletti de cabeza para sacarla. Una pausa. Sí. A Pérez. Para Villalba. La indicación de la mitad de la cancha. Siempre se preocupa Martino que el equipo no quede desordenado cuando sale rápido San Lorenzo. Marcin que entrega mal. La tiene Guzmán. Geinze. Allí lo obliga a San Lorenzo a presionar, ¿no? Sí. Para que algún volante quede libre. Casco. Geinze que va a buscar. Apura, estraco al Ursi. Apura, estraco al Ursi. Toca atrás ahora para Guzmán. Acompaña a Ruiz. Pelotazo de Guzmán. De cabeza a Kahneman. Bersini. Ruiz que volvía. Este es Bersini. La falta de hábito de Ruiz, ¿no? De presionar. Claro. Pero además está solo. Corre, estraco al Ursi. No, le dan un baile. Y claro. Y si va uno solo, claro. Le hacen el loquito, claro. Casco. Geinze que se desprende. Aquí está el gringo Geinze. Está picando Escoco. La pelota es para Nacho. De cabeza la baja para Rodríguez, pero le sale mal. Se ha quedado costado. Me dio muy fuerte. No la pudo amortiguar. Martino se marcaba el pecho de esa jugada. No sé si... Ah, sí. Si era para Escoco. También, también. Igual me gusta el intento de salir jugando de Newer. Sí, claro. Todo el tiempo. Todo el tiempo. La pelota pasa por los volantes. Eso es importante. Kahneman. Gentiletti. Gentiletti que va a pura Escoco. Gentiletti y Sontana. Gentiletti. Se tienen que mover los de San Lorenzo. Si no están listos. Jara. Aquí está Franco. Se la robaron justo. Recupera Geinze. No la revolea. Geinze. El toque es para Cruzado. Sale Newell. Se le escapa Cruzado. Gana el Pichi Marcière. Está pasando Prósperi. La pelota es de Ruiz. Toca para Kalinsky. Kalinsky es para Prósperi. Aquí está Prósperi. Jugando con Ruiz. La tiene Alan. Alan. Se acomoda para la zurda. Bueno, dos en el piso. Falta. Falta del de San Lorenzo. Falta. El de San Lorenzo. Tiro libre entonces. Es pretensión. Joder en el suelo. Ahí va. Alan, ¿no? Alan Ruiz. Alan Ruiz. Hay tiro libre para Newell. Le va a pegar Geinze. Treinta y cinco. Gentiletti. De la primera parte. Cero a cero el partido. Aquí en el bajo Flores. Falta. Contra Pérez. Juega rápido Pérez. Mete el bochazo. Es para Nacho Escoco. Habilitado. Se viene Nacho. En la marca Kahneman. Ganó Kahneman. Recupera Kahneman. Cuidado. Saca Kahneman. Que no quiere problemas. Lateral para Newell. Allí está el goleador del conjunto Rosarino. Nacho Escoco. Pablo Pérez. Bergini. Pérez. De cabeza Kahneman. Este es Bergini. Geinze la pide. Toca atrás para el gringo. Cinco tiene, ¿no? Nacho, la ve. Sí, señor. Uno de los goleadores del torneo. ¿Qué dice Pizzi? O lo que camina Pizzi. Lo que ha caminado en toda esta primera parte. No se puede creer. Pero sobre todo pide orden. Que estén cerca las marcas. Sale Guzmán. Está así. Esta vez sí. Obligado a pegarle. Marciere. Tocando para Jara. Aquí está Jara con la pelota. En la marca Veloso. Se viene Jara. Se viene Jara. Mete el centro Jara para Estrocalurzi. Que se pasa a buscar casco. La marca Bufarini. Ganó Julio Bufarini. Sin falta. Aquí está Julio para meterla. Levanta la pelota. Un regalo para Guzmán. Viña. Gritaba Guzmán. Sala rápido. Guzmán con Escoco. Nacho con Rodríguez. Se viene Maxi. Se viene Maxi. Se viene Maxi. ¡Va! Gool. 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 De Newells. El golo hizo Maxi. Rodríguez. Excelente asistencia de Nacho Escoco. Para que Newells se ponga arriba en el marcador. Igual es uno. San Lorenzo cero. Maxi Rodríguez, señores. Vamos a ver la jugada desde el principio. Ahí sale. ¿Qué costaba marcarlo? Mirá Escoco. Tirado atrás. ¿Qué costaba marcarlo a Rodríguez? A los dos. Dos distracciones fatales. Ahí está. Esa es la primera. Y ahora va a venir la segunda. Ahí está. Gol. Mientras el equipo de San Lorenzo atacaba, se distrajeron. Y gol de Newells. Allí estaba Rodríguez, autor del gol de Newells. Y Escoco que además de hacerlos, los hace hacer. Además la definición es muy buena. Sí. Digamos, no puede dejar a Escoco y a Rodríguez solo a tres metros. Con un solo impaciencia de la gente de San Lorenzo, ¿no? Allí está la tabla. Newells, 16. En la punta del campeonato. Junto a la luz, que juega mañana. Mete en el centro. A buscarla por arriba. Este es Casco para salir de contra. Aquí se viene Casco para el segundo. La está pidiendo Figueroa. Casco con la pelota. Y es para Rodríguez que va. La tiene Rodríguez que la puntea. Recupera a Marcian. Qué rápido Casco, ¿eh? Sí. El de Maxi, el primero en el torneo. El último gol de Rodríguez. El 7 de octubre del año pasado ante Vélez. Bufarini, tocando la pelota para Prósperi. Este es Prósperi para Ruiz. Aquí se viene Alan Ruiz. La tiene el 33. Va Ruiz, va Ruiz que le quiere pegar. Pone para el traco a Lourdes. Al pase. Otra vez, Gaze. Sí. Estáble. Cruzado. Casco. A buscarla a Rodríguez. Le queda Bufarini. Pasa por allí. Arcier esperando el pase. No se la dan. El toque atrás para Kalinsky. Que lo relevaba a Marcian. Bufarini. Prósperi que va al piso. La pelota se va. ¿Se va? Sí. Saque de costado para San Lorenzo. 1 a 0 el partido. En el nuevo gasómetro. Se viene Jara, se viene Jara, se viene Jara, se viene Jara. Meteciendo Jara para el traco a Lourdes. Sí. Era Kalinsky el que se venía. La punteaba, el traco a Lourdes. La pelota se va. Y respira el tata Martino. Llega bien, eh. La llegada es buena. Ahí va. Los dos defensores fallan. Y ahí se mete entre dos por el penal. No lo tocan. No puede, Jense. Mete el centro atrás. Gentiletti corta a Barsini. Bien. Pase para Cruzado, que está solo. Mete el cambio para Rodríguez. De primera Rodríguez para Cruzado. Devuelve la pared. Se viene Maxi, se viene Maxi. Es la marca Prósperi que recupera la pelota primero. Apura Maxi Rodríguez. Lateral, señores. Y para San Lorenzo. Lateral para el conjunto de Pizzi. Inmediatamente después del gol de New Jersey, Martino le pidió a Pérez y a Villalba que jueguen los dos juntos en la mitad. Claro. Jara. Va Franco Jara. Aquí está Jara para meterla. Jara con la pelota. Mete la con zurda. Mete el centro con zurda. Para Estracolúr. Si bien por Guzmán. Después choca Estracolúr. Si bien por Guzmán. Cuesta mucho progresar ofensivamente a San Lorenzo. Acá lo vemos. Jara con la zurda. La mete en el área. Creo que sin mirada. Es así. La metió en el área. Claro. Pero Diego está bien lo de Martino porque a partir de ahí se va a ordenar el equipo. Va ganando. Sabe jugar la pelota. El tema es que San Lorenzo tenía que presionar cuando iba a hacerlo así. Ahora tiene que presionar más. Y más adelante. El partido lo puede ganar también. Tiene posibilidades. Pérez. Ahí Pérez. A buscarla está Guzmán. El toque es para Rodríguez. La tiene Maxi Rodríguez. Pase ahora para Casco. Este es Casco contra Vergini. Vergini el pelotazo. Buscando a Nacho Escoco. Un regalo de cabeza al varado. Le queda Prósperi. Prósperi que le viene jugando para Bufarini. Apura Villalba. Aquí está Julio Bufarini. Abre con Prósperi. La tiene Gonzalo Prósperi. Ponen para Gentiletti. Kahneman que no se abre. Recíde ahí va. Aquí está Walter Kahneman jugando la pelota con Jara. Jara para Ruiz. Se la apuntean. Recupera ahora Villalba. Se la apuntea a Biloso. Sale cruzado. Toca para Pérez. Rodríguez que la pide. Está picando Pérez. Este es Maxi Rodríguez. Gana Neubels por 1 a 0. Ahí ya tiene que empezar a presionar. Por ello obligado al pelotazo está Duhlman. Allí la presión de pelota. 49, muy pareja. Sí, muy pareja. 50 para Neubels. 50 y poco. 49 para San Lorenzo. Migliore. Se le entró Migliore. Levanta Migliore. Buscando Estracualor. Si de cabeza gana Villalba. La toca cruzado. Anticipa Prósperi de cabeza. Este es Bufarini. Prósperi pasa. Empala para Prósperi. Gana Bufarini. Va Julio haciendo la diagonal. Se viene Julio. Bufarini. Bufarini. Corta. Junto Keynes. Justísimo. El gringo Keynes. Kalinsky. Prósperi. Gonzalo Prósperi mete con zurda. Levanta la pelota. Este es Estracualor. Sí, Guzmán. Mirá. Acá vamos a ver el remate de Estracualor. Disputada la pelota. Le queda. Responde bien el arquero. Media vuelta. Derechazo. Se va a acabar la primera parte. Aquí en el bajo flores. Gana Newells por 1 a 0 frente a San Lorenzo. La imagen de Martino. La imagen de Martino. Viviendo el partido. Jara. Arca Brasini. Jara la puntega. Este es Bufarini. Va Bufarini. Centro de Bufarini. Busca el Estracualor. Gana el 1. Gana el 1. Gana el 1. Gana el 1 de Newells. Los gestos de Martino de toda la orquesta. Sí. Me parece que tiene que ver con las trepadas de Bufarini. Claro. Que entiende que Casco no lo toma cerca. Y tampoco tiene un mediocampista que ayude. Y por eso avanza el hombre de San Lorenzo. Falta un relevo ahí. Claro. Figueroa no lo está marcando. Claro. Llegó la indicación de Pitana. Se va a recuperar un minuto. Alvarado. Jara. Kalinsky. 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 El rebote en Gensee. Va Kalinsky. Abrila. Kalinsky. No la abre. Kalinsky. La para Jara. Muy bien por Brasini. Cortando. Aquí está Kahneman. Va Kahneman. Lucha Kahneman. El rebote es de Ruiz. Al piso. Se tira. Se tira. Se tira. Me pareció que no le hizo nada. Vamos a ver. Acá lo tenemos. Un empujón, ¿no? Sí, sí. Le peguen el pie, pero... Sí. Un minuto. Pero se tira más tarde. Le peguen el pie, pero se tira bastante más tarde. A ver, Julio. Pégale al arco. Me gusta este al arco, ¿eh? Y encima que hay viento. De ahí, mirá. Para el directo al arco es lejos. Y para el centro es cerca. Bufarini. Hacer llover, ¿eh? Sí. Sí. Julito, Julito. Mirá el gol. Ahí vimos el gol. Notable golazo, ¿eh? Notable el toque sereno de la fiera. Y ahí está. Anula el accionar del arquero de San Lorenzo. Miguel Ores. Se acaba la primera parte. Se terminó nomás. Se terminó, señores. Final del primer tiempo. Aquí en el Bajo Flores, en el nuevo gasómetro. Newells, como visitante, le está ganando 1 a 0 a San Lorenzo. Con el gol de la fiera de Maxi Rodríguez. Ahora sí va a arrancar la segunda parte. ¿Cambios, muchachos? No, no hay modificaciones. En Newells tampoco. Muy bien. ¡Golzano! 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 Ahora sí. A comenzar la segunda parte. Pistazo de Pistana. Arranca el segundo tiempo en fútbol para todos. Newells. Le gana a San Lorenzo. En el nuevo gasómetro. Por 1 a 0. Ya vamos a recordar los suplentes de los dos equipos. A ver quiénes pueden ingresar. Bufarini toca la pelota para Stracolursi. Devuelve para Bufarini. Bufarini que va. Solito aparecía Canemar. Y no se la da Bufarini. Recupera Newells. Canemar iba por la izquierda solo. Y la contra del conjunto. Rosalino ahora la pelota la tiene Scocco. Aquí está Nacho Scocco jugando con cruzado. Que devuelve de primera. Va Scocco. En la marca al marado. Rebota en Scocco. Se la tiene Miglione. Se la da rápido Canemar. Aquí está Marciar. Me parece a mí. O la veo o no hay buena iluminación. Soy yo. Es probable, ¿no? Están encendidas las luces del estadio. Pero puede ser, ¿eh? Que no sea la indicada la luz. La de siempre, ¿eh? Sí, sí, sí. Acá se veía perfecto. Por eso soy yo. Bufarini. Gainse. Toca la pelota para el gringo. Apure. Estraco a Lurzi. Pelotazo del gringo. Gainse jugando con Pablo Pérez. Gana Prósperi. Toca la pelota para Ruiz. Abis y Alba recuperando. Juega con Rodríguez. Maxi Rodríguez jugando para cruzado. Y buena esta. Aquí se viene cruzado. Cruzado que le pega. La pelota se vaya y saque. Saque para San Lorenzo que respira. Va a rematar cruzado. Pase de Rodríguez. Primero 14. Desviado. Estraco a Lurzi. Si usted quiere saber todo lo que pasó en la fecha. Y estar en el minuto a minuto con los resultados. Y la información en cualquier momento. Véjase en www.futoloparatodos.com.ar Adelantado está Kalinsky. Y allí puede tener toda la información. Cuando quiera y dónde. Mirá acá vemos dos metros de adelantado. Bien sancionado. Primeros minutos de la segunda parte. Le está pegando la pelota. Guzmán. A buscarla. Figueroa. No puede Estraco a Lurzi. Llega Bersini. Gana por allí. Kalinsky recupera Newbels. Arranca Figueroa. La tiene Víctor Figueroa. Está pasando Casco. Este es Milton Casco. Ah, Casco. Por el medio Pérez. Este es Pablo Pérez. Pique es Coco. Buena pelota para Figueroa. Llega bien. Para cortar al balado. Estraco a Lurzi. En el camino Villalba. Este es Ruiz que no lo ve. A Bufarini. Prósperi. Ahora sí Bufarini. Jara espera. Jara espera. Va Julio Bufarini. Este con zurda cerrado. De cabeza Gens. Por dos veces de cabeza el gringo. Otra vez Bufarini. Marca Maxi Rodríguez. La tiene Bufarini. Este es Prósperi. Aquí va Prósperi. Suelta para Marciere. Bufarini la pide. Prósperi pica. La hace la Prósperi. Tocan para él. Va Gonzalo. Pica Bufarini. La pide Kalinsky. La pisa a Prósperi. Pierde Prósperi. Va Marciere. Se repliega Newells. Para salir de contra. Viene la pelota para Kahneman. Que va. Pide en penal. Pide en penal. Yo no lo vi. Yo no lo vi. Y la contra es para Newells. Se viene con Figueroa ahora. Este Figueroa. Levanta la mano Maxi. Levanta la mano Maxi. La pelota es para Cruzado. Le pega bien con zurda. A la derecha está solo. Coco es. Sí. Absolutamente solo estaba. Cruzado que va al piso. La gana Bufarini. Para que salga otra vez a Lorenzo. Ponen la pelota para Tracoalurzi. Es la marca. Se va a Tracoalurzi. Se tira como si lo hubiese matado. Lo tocó, pero ahí. Sí. Lo sale a interceptar con la pierna equivocada. Es la zurda que tiene que meter. Ahí va. Ahí va. No a la derecha. A la derecha se da zancadillo. Sabes que muchos, muchos jugadores, muchos jugadores hacen eso. Es un error de concepto. Sí, sí, sí. Es como cuando uno define el centro que viene. Si viene de la derecha, que definir con la izquierda. Aquí está Rodríguez. Va a la fila. Va a la fila para el segundo. La deja corta para Nacho Escoto. Y después pide falta. Y se la dan. Tiro libre para Newell, señores. Un rodillazo, me parece. Es un choque, ¿no? Es un choque, sí. Pero es falta. Empiezan a enojarse todos con Pitana, aquí en el banco de San Lorenzo. A ver quién le puede pegar. Cruzado o zurdo. Escoto le puede dar. Es que le va a dar. Está Hainse también. Hainse también. Zurdo también. Me gusta más para un derecho. 26 metros 8. A ver. Martino dio algún nombre o no. 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 Hainse, Pérez y Escoto. A ver, a ver qué le dice. Voy yo, voy yo, voy yo. Dejame. Voy yo. Voy yo. Da el segundo palo. Por la duda. Voy yo. Va el goleador. Es una reunión de consorcio. Dale. Para centro corto el tiro. Al arco. Al arco. Nacho. Al arco. Voy a invocar el marco. Ese gol. A ver. Es Cosco. Es Cosco. Es Cosco. No envocó el marco. No envocó el marco. Ya era rápido. Con el pelotazo, Migliore. A regala. Casco. También regala. La tirada para San Lorenzo. Vení, vení. ¿A quién llamas? ¿Pérez? Sí, y a Figueroa le da una indicación. Ah, Figueroa. Sale Alvarado. Toca Alvarado. Es para Ruiz. En la marca va Vergini. Este es Kahneman. Toca en la pelota para Ruiz. Otra vez Kahneman. Kahneman y el rebote lateral, señores. Se dio vuelta Pizzi. Le hizo la indicación a Manuel Suárez, su ayudante. Le dijo, dale, dale, ahora. Se viene Pizzi. Es para hoy. Se viene Piaty a la cancha. Piaty a la cancha. Perfecto. Mirá vos qué bueno. Sí. Sí. ¿Quién tiene los boletos? Vos, ¿quién pensás que tiene los boletos? Tal vez Ruiz o Mariscal. Tal vez... ¿Vos? ¿Quién crees? ¿Jara? Vamos a ver. Si no es volante por volante. Marciar. Bufarini. Bien. Grave error de la defensa. Dejarlo dar vuelta. De cara al arco. Es buena la jugada y el intento del remate también. Ahí va. La levantó un poco. Pero es bueno. Saque de arco. Keince. Siempre así Newell's, perdóname. Siempre sale Newell's así. Y ahora lo marcan tres. Bardo. Pelotazo obligado de Bergini. Y claro, con tres marcas, sí, se te complica. Se va Alan Ruiz, ¿no? Sí. ¿Quién se va? Eso le iba a decir. Alan Ruiz. Se va a ir Alan Ruiz. Ahí está haciendo la indicación. Claro. Pitana del cambio. Se va entonces el 33 adentro el 28, Ignacio Piaty. Ignacio Piaty a la cancha. Está bien. No fue tan feliz Alan Ruiz. Buen jugador. Ahí saque de costado para San Lorenzo. Ya Piaty en la cancha para el equipo de Pizzi. Kalinsky. El toque para Mercier. Prosperi se abre. Levanta en la pelota para Bufarini. Cabecea Bufarini. Casto con Guzmán. Metela rápida, metela rápida. Lo digo Guzmán, pero no se apura. Ahora sí. Ahí regaló. Pégale Pizzi, pégale. No se anima a pegarle. Kalinsky. Olvía a Guzmán antes, por eso le pedía que le pegue. Garciar pone fuerte el rebote en el pichi. Es un pulpo Bergini, ¿eh? Sí. Si no tiene las patas más largas y flacas del fútbol argentino, pegan en el pichón. Metro 90 para Bergini. Sí, claro. Alto y flaco. Pero es, este... Tiene destreza en el mano a mano. Sí, sí, sí. A pesar de la altura. Así que es técnicamente potable. Aquí, además. Toca la pelota Villalba. La punteaba Cruzado. Taquea Escoco. Se viene Figueroa. La pide la fiera, la pide la fiera. La pelota es para Escoco. Saca Prósperi. Le dieron una patada a Ben-Jules que está en el suelo. Cruzado. Cruzado. Alvarado fue. El retrotrae. José Claro, lo va a molestar. Y lo va a molestar. Alvarado. Sí, sí. El segundo en San Lorenzo, el anterior. Kalinsky. La patada, a ver, mirá. Acá la vemos. Sí. Sí, lo toca. El tobillo. Sí. Y toca el tobillo, la parte de atrás. A ver, ganó Casco. Anticipando, se viene Casco. Toca pero Rodríguez. Devuelve para Casco. Está esperando Escoco. Mete en el centro. Es para Escoco. Escoco, Escoco. Para Maxi. Devuelve la pelota. De fina, de fina, de fina, de fina. Qué linda jugada era. Una jugada hermosa de Rodríguez en el primer pase a Casco. Pero notable de primera. Y ahí se empiezan a dudar quién patea, quién no patea. Y se acabó todo. No hay peor enemigo que uno mismo. Por lo que marcaba Marcelo, se tomaba la cabeza Martino. Claro. Ahí hay que definir. Escoco la tuvo. A ver. Escoco apura. Toque atrás. Miglione. Que la pica. Quizás son los mismos que Guzmán. Y no le salió. Allí está Miglione. Lateral, señores, para Newells. Figueroa se la deja a Veloso. ¿Cuánto va? Once minutos. En la segunda parte del partido, uno a cero en favor del equipo del Tata Martino. El Oso. La viene jugando para Figueroa. Este es Figueroa contra tres. La pierde Figueroa. Recupera Kahneman. Ya le pega Kahneman. Ganan de cabeza. Mete la pelota al medio. Es para Maxi. Saca el varado. Quiere Kalinsky. Rebota en Kalinsky. Gana Escoco. Pegale. Escoco que la pica. Y es buena para Cruzado. Cruzado muy zurdo. Toca atrás. Vete en el centro para Escoco. De Chilena el de Pifia. Ya la tiene Miglione. Sala rápido Miglione. Tocando la pelota para Jara. Va a llegar Guzmán. ¿Te vas a decir algo? ¿No? Ah, bueno. No, estaba mirando el remate de Escoco. Que es capaz de hacer ese tipo de goles. Media chilena. Chilena. Cuando hay que apelar al... A la jugada rara. A la pirueta también. Claro, a la pirueta. Próferi. Que le pifia de cabeza. Gana Pérez. Gana Pérez. Escoco. Qué bien que la hizo. Escoco. Escoco se viene. Quedó corto el pase. Para Figueroa. Pero qué bien que la había hecho en la primera. Muy bien. Muy bien. Para marcar un detalle de lo que decía el Mariscal. También hace goles de cabeza. Tiene dos en este torneo. Sí, sí. Hay que marcarlo, va. Allí está Escoco. El goleador de Newells. La viene a buscar el cruzado. Tocan para él. Llega primero Marciers. Saca el pitch. Y Marciers recupera el conjunto rosarino. Le queda Pérez. Levanta Pérez. Pone Pérez para Escoco. Otra vez atrás. A espaldas del defensor. Pero no la... Sí. No la pudo empalmar de izquierda. Ya está llegando muy seguido. Sí. Ya le está tocando demasiado Escoco. Bo Farini. Levanta Próspero. Rebote va Maxi. La pisa Casco. Le queda Pérez. Toca en atrás ahora para Jainze. Este es el gringo Jainze. Mete el bochazo. Arriba la pelota para el cruzado. La marca Alvarado. Viene a buscar Rodríguez. Nuevo mano. Latina Rodríguez. Le viene el hombro. Lateral. Para el equipo del Tata. Este es Milton Casco. Lateral izquierdo. Toca la pelota atrás. Jainze. Cruzado. Corta Próspero. Villalba. Pelotazo de Villalba para que pique Figueroa. La marca Kahneman. Este es Figueroa. Presiona Kahneman. Toca en el medio. Pasa Veloso. Se viene Veloso. Mal pase de Veloso. Lo recupera Kahneman. Baja Ana. La hace muy bien. Y se viene Jara. Le queda atrás después. Nacho Piatti. Kalinsky. Kalinsky. De arremetida. Le queda Guzmán. Se la protege. Es que Veloso. Figueroa no son una buena sociedad. El lateral derecho titular es Marc Cáceres. Sí. Que llegó con un desgarro en su participación en la selección paraguaya. Y el otro es Cristian Díaz. Que jugó el partido de Copa Argentina donde Nubes pasó de fase y eliminó a Armeño. Que probablemente lo reserva para el partido de Copa Libertadores del próximo jueves ante Lara. Es que Nubes tiene dos copas y torneo. Sí. Tres competencias. Tres competencias. Barcini. Stocco. Piatti. 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 Para otro color. Seis. Acá Barcini. A buscar. Por allí cruzado. Pero no puede. Este es Gentiletti. Este es Kalinsky. La hace bien Kalinsky. Va Kalinsky. Tocaba para Tracolursi. Le queda el rebote. Ahora Prosperi. Abre Prosperi para Bufarini. Taquea. Muy buena. Se viene Prosperi. Aquí está Prosperi. Mete el centro. Pasado. Gana a Jara. Le queda atrás. Piatti va. La pica a Piatti. Kalinsky. Que ha habilitado. Tracolursi. Que no puede. Este es Bufarini. Abrilo otra vez. Abrilo otra vez. Ahí está. Es para Prosperi. Mete el centro. Prosperi. Y... De pica al piso. Ganaba Kalinsky. La tiene Guzmán. Y la gente que se toma la cabeza. Volvió a tener intensidad. Ahí vemos. Bufarini abre muy bien. Para Prosperi. Centro. Cabezazo. Pica en el suelo. Ahí va. Pierde fuerza la pelota. Igual iba a las manos. De Guzmán. Es lo que necesita San Lorenzo. Mayor intensidad. Presión y juego rápido. Se viene Bernardi en Newbels. Sí. Y está caído cruzado. Claro. Ahí va está. Vuelve Bernardi a jugar en el torneo local. Sí, señor. Después de la suspensión de tres meses. Está desgarrado. Es por el doping. Esta dosis mayor de pseudoferrina que le tocó en el antidoping. Viene a la cancha Bernardi. Ya jugó por Copa Argentina. Bien. Gracias. A ver. Ah, el supuesto penal contra Kahneman. ¿Vos ves algo? No lo veo, no. Tampoco. A ver. No. Hay un desgarro me parece ahí, ¿eh? ¿En cruzado? Sí. ¿En el peruano? Sí. La parte de atrás de la pierna derecha, arriba. Va a salir de cruzado, ¿no? Sí. Se va cruzado el peruano que jugó por Copa Argentina y que también lo hizo para su selección en el triunfo ante Chile por 1-0. Una fecha de eliminatoria. Se fue cruzado a la cancha con la 7. Lucas Bernardi. Se toma, sí, la cara posterior del muslo derecho. Ha hecho gestos de preocupación, ¿eh? Para Martín o para... Es lo que te decía. Sí, sí, sí. Ahí va. Ahí va la mano derecha. Bernardi ya está en la cancha. Va San Lorenzo por el empate. Está aquí en la pelota. Se viene cara. ¡Ay, ay, ay! Dice que no fue penal. No, es que saque de arco. Para mí fue córner. Ah, quiero verla, eh. Quiero verla. Para mí fue córner. Sí. Yo quiero verla. Vamos a ver. A ver. Ahí está. Fue córner. Sí, está bien, pero ¿fue penal? A ver. No, penal no. ¿Qué penal? Se llama pelota. No, la toca. Es el que digo. Villalba de cabeza. A buscar Villalba. Ponen la pelota para Pérez. De primera Pérez. Un Farini al piso. Ganaba por allí Casco. La pelota se va a saque de costado. Saque de costado, señores. No es Martín que viene. Va ganando y corre la pelota para alcanzarse a su poder. Muy bien. Bernardi. Toca Bernardi para Maxi. Aquí está Maxi. Maxi al medio para Cocco. Cocco que la abre. Se viene Figueroa. Se viene Figueroa. Aquí está Figueroa. Tocan atrás para Pérez. Ganó Pérez. Está para pegarle con tres dedos. Bernardi que no iba. Regalo para Miglione. Saque de arco. Se viene un debut en San Lorenzo. Va a venir a la cancha Ángel Correa. Muy bien. Es que juega. Es enganche Mariscal. Ah, mirá vos. Es muy habilidoso. Es una de las grandes promesas del club. Y una buena gambeta vendría bien. Sí, sí. Va a romper un poquito ahí, ¿no? Exacto. Un par de gambetas. Sí. Ahí se está muy bien. Kalinsky. Toca la pelota Casco. Este es Rodríguez. La fira Rodríguez. Alvarado. Toca Alvarado. Kalinsky. Marciar. ¿Quién se alejara ahora? Chate con fe. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. No. ¿No qué? ¿No se alejara? Sí, no, no. El pase, digo. No, se equivocó. Aquí se viene Piatti. Va con la pelota Piatti. Es para el trancador. Si la dejan pasar, saque de arco. Si busca la suciedad con Piatti. ¿Sabés quién se va? ¿Quién? Kalinsky. Tiene que volar Kalinsky. Oye, a veces no, Marciar. Kalinsky. No, Marciar no se va tan loca. Claro. Bueno, pero para mandar más gente arriba, digo. Me dijiste Correa. Sí, Correa. Ya estuvo en el banco Marcelo contra Tigre. El Papa Francisco le dio la confirmación. ¿Ah, sí? Sí, señora. Elía Pacheco, a los dos. A vos. Toca la pelota Rodríguez. Un día Pérez. Cambian para Rodríguez. Escoco espera. Escoco espera. Toca atrás para Casco. Bernardi. Este es Lucas Bernardi. La pelota para Lucas. Escoco espera. Pica López. Pica López. Perdón. Pérez. No, López. Pérez. ¡Bernardi! Figueroa. Cuatro con tres, Coco. Bernardi. Arriba para Maxi. Arriba para Maxi. De cabeza a Prósperi. Este es Casco. Va Casco. Nada. Saque de arco. Dudó entre el pase y el remate. Juega bien este Casco. Tiene buena técnica. Sale el rechazo. Ahí va. La recibe. Y en Salapazo pateó el arco. Y así fue. Y la duda no hizo nada. La variante. Sí, bueno. Pasamos en limpio. Afuera el 8. Kalinsky adentro del 32. Entonces, Ángel Correa. Debuto absoluto para el Rosarino de 18 años. Me decía... Sí. Me decían hoy que en San Lorenzo hubo algunas consultas por él. Desde el Catania de Italia. Pero todavía no debutó en primera. Bueno, pero yo te digo que fue así. La información que nos dieron. Así los pibes no van a crecer nunca. Nunca. Consultas, Marcelo, no más. Ah, bueno, bueno. Es terrible. Me parece a mí para los pibes. Terrible. Bueno, se vino Rodríguez. Rodríguez con la pelota. Aquí está Figueroa. Figueroa. El enganche de Figueroa. Buena de Figueroa. A ver si la puede levantar. Levantó Figueroa. El rebote. Otra vez le queda a Figueroa. Ganó Bufarini. Da Renardi que no puede. Comete falta para mí Bernardi. Arranca por aquí. Correa el pibe de San Lorenzo. Aquí mete en el cambio. Es de Piatti. Jugando para cara. Es pero Stracoalurzi. Este en el centro. Es para Stracoalurzi. Piatti que no llega. Recupera la pelota. Para Sibisalva. Sale Bernardi. Lucas Bernardi. Bien por López. Recupera Marciar. Falta. De Marciar frente a Pérez. Tiro libre. Acá lo vemos. Marciar le comete falta. Levanta la pierna izquierda. Ahí está. Salía Bersinni. Veloso. Ventiletti. Saque de costado para San Lorenzo. Lo hacen rápido. Tocando para Correa. Solito jala por el medio. Solito jala por el medio. Apurate. No se apure. La perdió. Bajar otra vez contra Bersinni. Jara que le pega. Rebote. Palo. Travesaño. Travesaño. Se le escapó al arquero. Casi se le meta a Guzmán. Casi. Sí. Casi. Llega el empate de San Lorenzo. Por ahora no. Le va a pegar Bufarini. Para entrarle Bufarini. San Lorenzo para el empate. La pide Canemán. Mete en el centro. Arriba para Gentiletti. Se pasaba el arquero con el puño. La saca. Viene a buscar por este lado Correa. Aquí la mano de Correa. Pierde Correa. Gana Villalba. Sale el 33. Saca por lateral. Quería hacer rebotar la pelota en Correa. Alvarado que la mete. Toca por Correa. Correa con Alvarado. La pierde Alvarado. Ponía fuerte Correa. Levanta la pelota. Casco. La saca desde el fondo para Chibi Villalba. Le queda Pichi Marciere. Toca Marciere. Mal pase. Saque de arco. Y es para Newells. Que está ganando este partido. Vamos a ganar el juego. Vamos a ganar el juego anterior. Falla. Ahí va. Vergine. Falla. Remata. Le robaron la pelota de atrás. Remata Jara de Zurda. Mirá. Casi se le mete por arriba. Rodríguez. Axio Rodríguez. Cuando vemos la reiteración. La última. Aquí está. Es Coco. Es Coco. Pasa al medio. Es para Maxi. Maxi que intenta recuperar la pelota. Kahneman. Ahí la perdió Kahneman. La perdió Kahneman. Toca Kahneman. Y de mano, ¿no? Es mano. Sí. Es muy casual. Demasiada. Jara. Está pasando Piatti. Aquí está Nacho. Contra Vergine. Gana Piatti. Contra tres Piatti. No puede Piatti. Toca atrás. Ahora sí. Mete en el centro. Arriba la pelota. Jainze y el despeje. Prósperi. Está picando Correa. Mete para Estracualurzi. Saca Jainze. Saca todo. Este es Marciere. Toca al medio. Estracualurzi. Va Estracualurzi. Le dio mal. Le pifió. Otra vez Jainze lo tapa. Sí. Ahí recibe. Va a recibir Estracualurzi. De Merciere. Ahí va. Pic. Vamos a ver la mano también. Que le pega. Pero no tiene ninguna intención. Claro. Se viene Pérez. Tocando para Figueroa. Ahí en la marca estaba por ese lado. Kahneman. Tierra de esquina. Ahí tierra de esquina para Newells. Por arriba quiere el conjunto Rosarino. Está Coco. Está Bergini. Está Pérez. También está Maxi. Vente en el centro para Maxi. Saca ahora desde el fondo Marciere. Sale Pichi Marciere. Uy, se equivocó Marciere. Kahneman. Lucha con Pérez. Falta de Pérez. Tiro libre. Acaba la falta. Sí. De Pérez. Le queda atrás la pelota a Jara. Figueroa. La pisa Figueroa. Por aquí va Figueroa. El amado contra Piatti. La pelota se va. Saquete costado. Se viene Tonzo Newells. Muy bien. Tonzo a la cancha. ¿Sabés quién se va? ¿Quién va a volar? Me parece que es Figueroa. 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 Tiene todos los boletos para el descanso. Sí. Porque además una de las indicaciones para Tonzo es que tenga cuidado con las trepadas de Kahneman. Y que esté atento a eso. Sí, sí. Pelotes para San Lorenzo. ¿Qué va a hacer Marciar? ¿Primero la variante? Sí. La autoriza Pitana. Muy bien. Afuera. Cazaca número 16. Víctor Figueroa. A la cancha. Con la 28. Martín Tonzo. Juega su quinto partido en este torneo. Todavía no marcó en el final. Se retira lentamente Víctor Figueroa. Martín lo dice el simular. Trotecito, por lo menos. Claro. Para que la gente no se enerve. Tiene razón Martín. Bien. ¿Qué? ¿Cómo no te apuré? ¿Cómo que no te apuré? No podés seguir caminando. ¿No? ¿Escucharon lo que dijeron? Lo que estaba diciendo Figueroa. La sigue con Barraza. Con el árbitro suplente. No apuré. Y si venís gateando tampoco te tengo que apurar. Podés gatear. A ver. Se viene San Lorenzo. Piatti. Estejar. El enganche. El tronco. Lursi. Tenis. Qué mal que la agarró. Estaba el empate. ¿O no, Roberto? Estaba el empate. No la tocan los defensores. De Neubels. Por miedo al penal. Ahora vamos a ver. Viene el saque de banda. Ahí va. Traco a Lursi la manda al cielo. Con la pierna izquierda. Que no es su pierna más hábil. ¿Cómo le cuesta a San Lorenzo el gol en este campeonato? Es el equipo con menos gol del torneo. Tiene cuatro. Es cierto. Y uno de ellos, uno de los cuatro lo hizo, fue en contra en el fin de semana anterior. Es cierto. Jara. Va Franco Jara. Pica Caneman. Jara con Piatti. Piatti con Marciere. Escoco presiona. Juegan para Alvarado que va. Y pasa Alvarado. Se equivoca Alvarado. Perdió la calma. Lo que no debe hacer. Tiene que seguir insistiendo, presionando. Poner un poco más de intensidad al partido. Entró San Lorenzo en el ritmo de Newell's. De Bernardi. De hacerlo lento. Verás. Sí. Puntilla. Bonfarini. Bien por Correa. Aquí está Correa. No puede con Villalba. Recupera Newell's. Toca Maxi. Este casco pone larga. Y es para Escoco que va. En la marca Gentiletti. Pasa atrás de Gentiletti. Ahora para Migliore. ¿Cuánto va? ¿30? Sí. Casi 31. Bueno, ahora anda y ganala esa. Porque si no, no sirve. Jara. Tocando para Estracualurzi. No llega Estracualurzi. Recupera Jara. Pasa al medio. Es para Piatti. Pone para Estracualurzi. ¿Qué está Estracualurzi? Soltala. Es para Piatti. Mal pasa. Recupera Newell's. Sí, le dejó el tobillo a la misera. Ahí va. La dejó muy corta Estracualurzi. Próximos rivales de San Lorenzo. Visita Newell's el próximo fin de semana. Partido en el que San Lorenzo no va a poder llevar público. A Vélez, Vélez. A Vélez, sí. Después local de Racing. Perfecto. ¿Qué pasa? Ahí está el director de la orquesta. Fantástico. ¿A quién dice? ¿A Lucas por Bernardi? En realidad marcaba la mitad de la cancha Martino. Decía Pérez, Villalba, Lucas. A Maxi Rodríguez era la indicación para que separen de esa manera. Ah, mete cuatro en la mitad ahora. Ok. Próximos rivales de Newell's. Los dos de local. Sí. Colón y Tigre. Bien. Alvarado. Aquí está Prosperi. Pase para Bufarini. Alvarado. Que ya se va, eh. Alvarado. Se va al centro del área. A eso me refiero. Ya vuelve. Gentiletti. Caneman. Caneman para meterla. Caneman con el centro. Mal centro. Pablo Pérez que sale. ¿Quién? Prosperi viene solo. Todas las veces. Acá vuelve resignado. Mirálo. Tonzo para encarar. Aquí está Martín Tonzo. En la marca Gentiletti. Escoco la pide por el medio. Este es Pérez. Pierde Pérez. Falta contra Pablo Pérez. Tiro libre para Newell's. Mercier fue. Ahí va. Faulea. No puede llegar a la pelota. Mercier. Y es falta. Bernardi para meterla en el tiro libre. Bernardi jugando la pelota con Heinze. Pica Bernardi. Toca en la pelota para Bernardi. Verde con el pecho. Rodríguez. Pérez. Y el intento. Gana Marciar. Se la sacó con otro pie. Se le va a ir. No, no se le fue. Casco se le fue acá. Lateral. Qué rápido el casco. Sí. ¿Qué se le va a lateral? Mirá. No lo puede evitar. El lateral para Newell's. Tonso. Veloso. Es Coco que no llega. Marcaba Alvarado. Recupera Marciar. Gentiletti en la salida. 33 minutos. Así se dice el segundo tiempo. Queda corto el pase. Bernardi apuraba. Aquí está Gentiletti jugando con el Pichi Marciar. Abre la pelota con Prósperi. Rebota en Maxi Rodríguez. Lateral. Saca rápido Prósperi. Tocando con Bufarini. Aquí está Bufarini. Prósperi. Rebota en Maxi. Gana Prósperi. Correa que va. La suelta para Nacho Piatti. Abren para que suba Gentiletti. Se abre Kahneman. Este es Kahneman. A ver si la puede meter. Va Kahneman. Kahneman con el centro. El rebote. Ahí tir de esquina. Y es para San Lorenzo. Que se le acaba el tiempo. Sí, pero está demasiado atrás Newell. Cualquier intracción. Cualquier error defensivo. Le puede costar cargo. Demasiado sentado en Suaria. Solo es Coco. Quedó arriba. Y ahora va a Fidel Rodríguez. Y va a pegar Bufarini. Por arriba. Quiere empatar el partido. San Lorenzo mete en el centro. Guzmán se queda. Alvarado que no llega. La pelota lo supera. Ahí se ha quedado. Y es para Newell. Se curva Dios. Contame cosas de Pizzi. Recién se dio vuelta. Se acercó a sus colaboradores. Algo charlaron. Y ahora uno de ellos va a buscar a un jugador. Ya te digo quién. Creo que Bordagaray. Sí, Bordagaray. Sí, Bordagaray viene corriendo. Y ahora sí se va Jara, ¿no? Y ahora se ve Jara. Es el momento de sacar a un medio capito atrasado. Jara tocando de primera para Correa. Saca a Bergini. Pongamos otro más. Otro delantero más. Sacamos uno en la mitad. Jara Sinuvers no va a intentar. Mirá. Se quedó atrás. Sí, sí, sí. Juega tres torneos. Es muy importante. Kahneman. Correa. A Correa saca a Bergini. ¿Lo puedo sorprender? A ver. Se va Kahneman. Sí, está bien. El tres, claro. Sí, está bien. Es lo que te digo. Arcier. Jara. Jara que la pica para Estracolurzi. 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 Sí, se la robaron justo. Se la sacaron del buche Estracolurzi. Me parece que fue Bergini. Qué bien. Y había bandera arriba. Qué bien por Bergini. Ah, había bandera arriba. Pero había bandera arriba. Lo que pasa es que está demasiado atrás. Mirá. Sale a marcar ahora. Y no es así. Ha perdido la pelota, Ñugueva. 36. Ya le está pegando a Guzmán. Gentiletti. La recupera. Toca atrás para Alvarado. Pelotazo de Alvarado. A buscarla arriba. Aguantarla arriba. Falta para mí de Bergini contra Estracolurzi. Dice que sigue el árbitro. La tiene Piatti. Aquí está Nacho Piatti que levanta para Estracolurzi. Geinze y el rebote. Prósperi que va. Prósperi que no puede. Despeja a Pizzi Alba. Este es Piatti. Nacho Piatti. Va Piatti. El toque de primera. Correa. Abren para Bufarini. Va Bufarini. Metea la Bufarini. Con zurda le entró el arco. El rebote en Bernardi. Le queda a Marciar. Saca el arquero Guzmán. Estaba un empate de San Lorenzo. De aire el pichi Marciar. Bien por el arquero. Boleo impresionante de Marciar. Muy bueno. Le dio de lleno con el empeño. Muy bueno. Lo de Guzmán. Contajada bárbara. Va a meter la Bufarini. Centro de Bufarini. Nadie para cabecear. El rebote es de Correa. Va Correa. Pegá de Correa. Pegá en Villalba otra vez. A buscarle a Tonzo. Va San Lorenzo para empatarlo. Sale Newells de contra. No tiene casco. Que ahora se frena. Casco. Primera la juega Rodríguez. Tocando con Escoco. Este es Nacho Escoco. Escoco con casco. Le vuelve la pared. Se equivoca. Ahí va. Y ahora se viene cara. Va a llegar Keynes. Eso es. Falta. Dice Falta. Falta. Sabe por viejo. Sí. Sabía que el delantero de Guzmán iba a ir desesperado. Ahí se hace de la pelota. Amaga. Bien. Es una falta que me parece que no es falta. No. La variante de San Lorenzo. Aplausos para Kahneman que se retiró de la cancha dentro del 14. Por Dagaray. Andá a buscármelo a Urruti que estamos muy atrás dijo Martino. Se viene el 37. Muy bien. Se viene Urruti Newels. Sí. Delantero por delantero. Sí. Cuando la autorice Pitana no ahora. Sacaba mal Guzmán. Y ahora la variante. Sí señor. Afuera Escoco con la 32. A la cancha otro centro delantero con la 37. Maximiliano Urruti 22 años metro 82. Tiene un tanto en este torneo final. Frente a Belgrano. El aplauso de la gente Rosarina que se llegó hasta el estadio de San Lorenzo para Nacho Escoco. El ingreso de Urruti ahora. Las ocasiones de gol hasta ahora Marcelo son 7 para San Lorenzo 3 para Juve. Pero los goles son amores hay que hacerlo. Él lo decía eso en la bruna ¿no? Sí. Él decía mi abuelo lo decía siempre por eso lo recuerdo. Le digo yo cuando me dicen tuvo todo le faltó el gol entonces no tuvo nada. Está mal de amor es San Lorenzo entonces Mariscal. Sí señor. Pero todavía no terminó. Vamos a ver. Saca de costado para San Lorenzo a buscar la correa. Recupera Bernardi. Tocan para Urruti. Se viene Juve para el segundo. Aquí esto es Urruti. Pica Maxi pica Maxi no se le ha dado Urruti y después se encerró demasiado. Toca atrás recupera Correa ahora. Falta de Bernardi. No. Cobró falta antes de Gujarini. Sí amarilla el tercero en San Lorenzo. Acá lo vemos. Ah pero se pilló ¿eh? Sí, 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 sí. ahí. Ahí está libre para Newells. Está buen amonestado. Ahora está Migliore en imagen. Le va a pegar Bernardi tocando la pelota con casco. La quiere tener Newells. Así no. Saca el varado. Villalba que gana el toque de Villalba para que se venga Urruti. Urruti falta. ¿No fue falta? No fue falta. Ah me parece falta me vas a ver. Bueno. Confío en vos. Plenamente. Bufarini Correa bien por Correa Bufarini apunté a Keynes que gana toca Bernardi pase para Urruti no se puede dar vuelta le queda Pérez va a abrir para Tonzo primero pasa la pelota por Veloso Veloso para Tonzo Tonzo con la pelota aquí la posesión posesión de la pelota 53.5 para Salones o 46.5 para Juventus Bernardi el reboto va a ser para Tonzo aquí está Tonzo Martín Tonzo contra Gentiletti el amago le gana Gentiletti después se frena toca al medio es para Bernardi le pasa para abajo de la suela Bernardi pone fuerte Marciel bien la hace Piatti aquí va Nacho Piatti pone larga para que corrajara en la marca va Guzmán sale el arquero el reboto después se tira después se tira Guzmán y no sé qué pide la gente San Lorenzo yo no vi otro un rebote no pedía mano la gente puede ser pero yo no vi la mano a ver y si pegó fue sin intención la mano pero a ver la mano pero a ver la intención si le pega la mano izquierda si pero me parece que pica la pelota y la rebota va que se yo vos sabrás decimos que la joda rarísima si 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 cuando decía pica la pelota es que él picaba la pelota que la tocaba y me parece que después le pegan la mano claro eso es lo que a mí me pareció igual es media confusa muy confusa sale bien bien por el gringo Jainse Urruti la pide abren por aquí para que la tenga Urruti Urruti atrás para Bernardi Jainse que ya vuelve está picando Pérez como número 9 a ver este es Maxi este es Maxi bien por Maxi va Maxi la derecha había que abrirla y un enganche y la derecha claro y ahora cara adelantado me parece que no estoy justo en la línea si a ver es bien fino 4 minutos a recuperar señores muy bien 4 minutos se van a recuperar va a buscar Tonso gana Newbels por 1 a 0 y con este resultado se trepa la puta del campeonato digo bien no si señora alcanza 16 puntos la línea de Lanús con un partido menos Lanús el de mañana ante Quilmes ante Quilmes en casa Lanús no si si Tonso Ana Correa este se trae con Lursi Jara pica aquí está Jara para empatarlo la tiene Jara abren para Buffarini la pide Correa la pide Correa va Buffarini lo agarraron dos contra él lo agarraron y que dijo pierde Rodríguez saca de costado que bien jugó de ladrón Rodríguez eh Jara Buffarini se ocupaba del defensor llegó Marcier el Pichi abren la pelota se viene Gentiletti aquí está Gentiletti mete el centro para el traco al Ursi saca Casco aquí va para ganar un Ruti saca un Ruti no quiere problemas se acaba el partido señores está ganando Newels y se trepa la punta del campeonato el equipo del Tata Martino está cobrando posición adelantada otra vez volví a Jara si es verdad y de visitante ¿cuántos partidos suma Olave sin perder? hasta aquí 14 6 victorias serían y 8 empates la última derrota fecha 18 clausura 2012 ante San Martín de San Juan en San Juan San Lorenzo Marcelo segunda derrota consecutiva en esta cancha si si la otra con Tigre con Tigre si señor Urruti adelantado tiro libre señores tiro libre la desesperación de Pizzi va a desesperación era puro porque sacaba el partido le pega Migliore levanta la pelota Migliore a buscar la Jara corta Geinze sacó todo Geinze si te pido la figura me decís Geinze si claro un arquero también aquí está Piatti gana Piatti va Piatti pegale Piatti que barro le erró por 10 metros más se acaba resta minuto y medio para que termine el partido y Guzmán que se toma todo su tiempo le va a pegar Guzmán se acaba el partido está ganando Newbels puede ser la última para San Lorenzo pelotazo de Marciera a buscarla cabeza veloz saca Villalba otra vez Marciera a buscar Bufarini Urruti Urruti Maxi Casco pide Tonso pide Tonso centro para Tonso a buscarla Pérez ahora a buscarla Pérez Urruti espera el centro ponen para Urruti va Urruti pegale Urruti no la puede aguantar Alvarado para la contra se acaba el partido voy a decir que metió un pase horrible al Banago y claro Tata de lo que se con esa última Urruti si si pregunta cuánto falta ya termina 48-30 le dicen en el banco ya le está pegando Dumas le quedó expuesto al contragolpe de una manera increíble mira ahí va Tata otra vez levanta la pelota Prosperi se acaba el partido corta Gainse la figura para Roberto Perfumo y me adhiero yo también Correa no puede Correa va Bufarini no la puede puntear este es Maxi aquí está Rodríguez saca Bufarini lateral señores Bufarini es un Maxi mira vos también estás desesperado que lindo mira va a sacar la casco se va a terminar se va a terminar el partido va a ganar Newells terminó se terminó final señores final aquí en el bajo Flores en el nuevo gasómetro Newells le ganó a San Lorenzo por 1 a 0 el gol lo hizo en la primera parte Maxi la fira Rodríguez papá buena expresión salt aquí ¡Gracias!